El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, Jesús iba enseñando por ciudades y pueblos mientras se encaminaba a Jerusalén. Alguien le preguntó, Señor, ¿es verdad que son pocos los que se salvan? Jesús le respondió, Esfuércense por entrar por la puerta que es angosta, pues yo les aseguro que muchos tratarán de entrar y no podrán. Cuando el dueño de la casa se levante de la mesa y cierre la puerta, ustedes se quedarán afuera y se pondrán a tocar la puerta diciendo, Señora, ábrenos. Pero Él les responderá, No sé quiénes son ustedes. Entonces, le dirán con insistencia, Hemos comido y bebido contigo y tú has enseñado en nuestras plazas. Pero Él replicará, Yo les aseguro que no sé quiénes son ustedes. Apártense de mí todos ustedes, los que hacen el mal. Entonces, llorarán ustedes y se desesperarán cuando vean a Abraham, a Isaac y a Jacob y a todos los profetas en el reino de Dios y ustedes se vean echado fuera. Vendrán muchos del oriente y del poniente, del norte y del sur y participarán en el banquete del reino de Dios. Pues los que ahora son los últimos serán los primeros y los que ahora son los primeros serán los últimos. Palabra del Señor. Esta mañana en Roma en el rezo del Ángelus el Papa ha hablado sobre Nicaragua. Le agradecemos al Santo Padre que nos sigue de cerca y nos invita a la oración a una convivencia respetuosa y pacífica. Muchas gracias al Papa Francisco por sus palabras y estar pendiente de nosotros. También hoy celebramos la fiesta de San Pío X que fue el Papa que fundó nuestra diócesis en 1913 nosotros hasta hace poco le hemos dedicado una parroquia la parroquia San Pío X que está entre Malacatoya y o después de Malacatoya entre Malacatoya y San Lorenzo ahí está con esas comunidades esa parroquia nueva le pedimos a San Pío X que he llamado el Papa de la Eucaristía que nos ayude siempre como lo ha hecho en esta diócesis que él ha creado. también hoy en esta mañana se está creando una nueva parroquia en nuestra diócesis que se llama Santa Teresita del Niño Jesús en Rivas así que también oremos por esta nueva parroquia lo hacemos para atender mejor a nuestras comunidades y el próximo mes van a ser también en Rivas en la zona de San Juan del Sur otra nueva parroquia que se va a llamar María Auxiliadora y en esta mañana en nuestra celebración se van a consagrar al corazón de Jesús los miembros de Mosaire de nuestra diócesis de Granada aquí está un grupo en catedral pero también hemos dado la oportunidad de que los de Camuapas lo hicieran en Camuapas y no podían venir los de Huaco en la parroquia de Santiago en Camuapas en la parroquia de San Francisco y los de Rivas que no que que si tenían dificultad en venir lo puede hacer ahí en el en el santuario o lo están haciendo esta renovación en el santuario Jesús del rescate y los de Granada y si alguno ha podido venir de Rivas y de Huaco vamos a consagrarlos aquí agradezco a Padre Julio Vicario Episcopal que nos ha venido a acompañar y agradezco y felicito y felicito al Padre Omar Carrillo por ser el director espiritual de Mosaire me alegra muchísimo también que esté Doña Rina que es la fundadora de este movimiento en Managua y donde yo he trabajado en Managua con ellos siempre me he he visto que muy importante Mosaire cuando estuve en Matagalpa y aquí en Granada también le he pedido que vinieran a fundar a estas diócesis así que es una alegría tener a la fundadora todavía aquí en Catedral con nosotros agradecer a los responsables de cada zona pastoral y a todos los miembros Mosaire significa movimiento de oración por los sacerdotes y religiosos y religiosas les felicito a todos y les animo a seguir rezando por las vocaciones por nosotros los sacerdotes por los obispos lo bonito de este movimiento es que esa es su única misión no es recoger dinero no es hacer quermés pueden ayudar en sus parroquias pero como Mosaire su única misión que se dediquen a rezar día y noche por nuestros sacerdotes y tenemos que seguir trabajando hasta lograr que Mosaire esté presente y organizado en cada una de las parroquias de nuestra diócesis de Granada me parece no he visto últimamente el informe pero el año pasado o a inicio de este año me decían que más de la mitad de las parroquias ya está Mosaire tenemos tenemos que estar en cien por ciento en todas las parroquias rezando por los sacerdotes se van a consagrar al corazón de Jesús para que consagrarse al corazón de Jesús se lo digo porque el corazón de Jesús tiene un amor incondicional y al estar consagrados y consagradas al corazón de Jesús eso nos capacita para querer incondicionalmente a los sacerdotes yo les consagro al corazón de Jesús en este día para que sean todavía más querendones con nuestros sacerdotes una de las historias más impactantes que nos narra un sacerdote es que él le contó a la mamá su crisis y que ella le había respondido siento mucho hijo que abandones tu sacerdocio pero aquí tienes tu casa y siempre estaremos contigo para lo que necesites ese amor de madre es un amor incondicional como el amor del corazón de Jesús es un amor incondicional tal vez convendría preguntarnos si nuestro corazón es capaz de ir a buscar a la oveja perdida dejando las otras noventa y nueve en el campo como nos dice el evangelio quienes son las ovejas perdidas que tenemos a nuestro alrededor somos capaces de arriesgar nuestra vida por los que consideramos perdidos y cuando encontremos aquel que estaba perdido tenemos un corazón como el de Jesús capaz de poner a la oveja perdida sobre nuestros hombros e ir contentos a casa juntar a nuestros amigos y vecinos y decirles alegrense conmigo porque ya encontré la oveja que se me había perdido hablar del corazón de Jesús es hablar del amor incondicional de Dios el corazón de Jesús es el símbolo de un amor que se entrega todo y es capaz de vivir como vivió Jesús de Nazaret por eso llegó a decir para disgusto de los que se creían puros y limpios de todo pecado le digo que así también hay más alegría en el cielo por un pecador que se convierte que por noventa y nueve justos que no necesitan convertirse mis felicitaciones pues a Mosaire y que este día sirva para que se comprometan cada día más a rezar por los obispos y por nuestros sacerdotes bueno les comento también el evangelio de hoy en el evangelio de hoy da respuesta a una pregunta por uno que de los que escuchaban a Jesús y la pregunta que le hacen a Jesús es la siguiente Señor serán pocos los que se salvan los seres humanos sentimos una enorme inquietud por lo que encontraremos después de la muerte que nos espera después de la muerte ciertamente la fe nos dice que veremos a Dios cara a cara lo cual nos llena de esperanza la pregunta por lo que encontraremos después de la muerte está relacionada uno con la justicia de Dios porque Dios es justo entonces nos preguntamos ¿cómo juzgará lo que hemos hecho? es decir ¿cómo se articulan la justicia y por otro lado la misericordia de Dios que es infinita de las cuales nos habla la Biblia tanto de la justicia como de la misericordia y nos podemos preguntar como se han preguntado siempre ¿cuál será la suerte de aquellos personajes de la historia que han sido causantes de tanto dolor sangre y lágrimas? ¿cómo serán juzgados los explotadores los violadores los corruptos? la pregunta del personaje anónimo del evangelio de hoy se la está haciendo la humanidad desde hace miles de años Jesús da un giro a la pregunta pues en lugar de referirse al número de los que se salvan explica cómo hay que obrar para salvarse y esto lo hace siguiendo el estilo de predicación que le era propio las parábolas Jesús les dice hagan el esfuerzo de entrar por la puerta estrecha les digo que muchos intentarán entrar y no podrán ¿por qué Jesús utiliza la metáfora de la puerta estrecha? el pueblo de Israel pensaba que tenía asegurada la salvación por el simple hecho de ser descendiente de Abraham y cumplir los preceptos de la ley Jesús corrige esta mentalidad según la cual la salvación es un derecho que se transmite de padres a hijos no la salvación no es algo automático que se transmite como si fuera parte del ADN ¿cuál es el camino de salvación que propone Jesús? es acoger el mensaje del reino y poner en práctica sus exigencias el reino de Dios en medio de nosotros es un llamado a la conversión la cual no consiste en algo teórico sino que tiene hondas repercusiones prácticas en el comportamiento diario y nos pide que establezcamos un modelo de relación diferente con los demás con las cosas que nos rodean y con Dios demos un paso más adelante en nuestra reflexión para que dejemos claro el alcance lo que significa esto que dice Jesús en su expresión puerta estrecha ¿qué más es la puerta estrecha? a lo largo de la historia en la iglesia han surgido grupos de fieles que pretenden imponer un estilo de vida muchas veces terriblemente riguroso estricto lleno de privaciones como si el seguimiento de Jesús exigiera renunciar a la alegría de vivir como que fuera aburrido seguir a Cristo la alegría propia del reino de Dios nos motiva para asumir con paz y realismo las cruces que van apareciendo en el camino de la vida esta visión negativa de la religión un Dios castigador etcétera ha hecho mucho daño pues ha alejado de la iglesia a numerosas personas de buena voluntad que se sintieron atraídas por el mensaje de Jesús pero huyeron ante la inhumana respuesta que encontraron en algún ministro de la iglesia o porque escucharon una catequesis desenfocada el verdadero sentido pues de la expresión puerta estrecha es una invitación a ser coherentes con el mensaje de Jesús a vivir el mensaje de Jesús a asumirlo sin ambigüedades traduciéndose en hechos concretos en la familia en el trabajo en la vida social el concilio vaticano segundo nos recuerda que todos los discípulos de Cristo estamos llamados a la santidad en el estado concreto de vida que hayamos escogido la santidad no es pues un llamado exclusivo para unos cuantos personajes que se retiraron del mundo para dedicarse a la oración al ayuno y a la penitencia no la santidad es un llamado para todos para asumir con responsabilidad y amor las tareas diarias además de esta enseñanza sobre la salvación entendida como coherencia en asumir los retos que nos presenta la vida el evangelio de hoy plantea la universalidad del mensaje de salvación que es para todos tema este que debió producir inconformidad en los contemporáneos de Jesús el don de Dios que en una primera etapa de la historia de la salvación estuvo circuncrito a un pueblo particular ahora Jesús se abre a toda la humanidad ya lo había anunciado el profeta Isaías cuyas palabras escuchamos en la primera lectura de hoy que decía yo vendré para reunir a las naciones de toda lengua el evangelio retoma este mensaje de apertura vendrán de oriente y occidente del norte y del sur y se sentarán a la mesa en el reino de Dios hay últimos que serán primeros y primeros que serán últimos la invitación de Dios no es propiedad pues de un pueblo particular ni está amarrada a una cultura específica Cristo dio la vida por todos los seres humanos de ahí surge para la iglesia un enorme desafío ya que su predicación debe ser comprensible para todos y en todos los contextos culturales estas lecturas que hemos proclamado en este domingo sacude aquellos católicos cuya pertenencia a la iglesia es simplemente sociológica pues solamente participan en los ritos bautismo primera comunión confirmación quizás el matrimonio las exequias ellos son los primeros destinatarios de este mensaje sobre la puerta estrecha la fe en Cristo pide un cambio en tu vida en mi vida si no hay ese cambio no has entrado por la puerta estrecha el segundo mensaje tiene que ver con la universalidad como decíamos de la salvación que es para todos que exige una gran apertura no podemos excluir a nadie ni por su raza ni por su pensamiento ni por su cultura ni por su nación la casa de Dios nuestro Padre está abierta a todos sin excepción que el Señor pues nos ayude que la Virgen María que trajo la salvación al mundo en su Hijo Jesús nos acompañe siempre continuamos nuestra celebración de la Virgen María de la Virgen María Gracias por ver el video.